A ver, repítelo que quede inmortalizado. Tú tienes la función... ¿Qué función? Coseno cuadrado de x, ¿no? ¿Me has dicho? Aseno cuadrado de x. Y tú me has dicho que la derivada es coseno cuadrado de x, ¿no? El 2 que le den por culo. Da igual. Pues no. Esta es una función compuesta. Y hay que usar la red de la cadena. Primero hay que derivar la potencia, que es... 2 por seno de x elevado a 1. ¿Sí o no? Y luego tenéis que derivar la que está dentro. La derivada del seno es el coseno. ¿Vale? ¿Vale? No. ¿Vale? No. No.